La Gabina La Gabina Ya Lo Quiero Quiero L riff Re Camas Ob Cor Ar Quiero Me directo No Tu encargador de malete en un mes, te juega en un gargual lavando jeepeta. Ven pa' que me lave la mía, que te juega sin cuenta de promesa. Y grítalo, 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 ¿quién es el mejor? El jefe. El mayor. Yo controlo aquí y también en Nueva York. Papatano-miscal.net. Y grítalo, 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 ¿quién es el mejor? El jefe. El mayor. Yo controlo aquí y también en Nueva York. El jefe. El mayor. El jefe. El jefe. El jefe. El mayor. Ok, ya te hice el seso en el seso. Estoy plano, plano, no tengo más que eso. Chimbala me dijo que ya él no sabe de eso. Que te diera tu golpe y que te metiera preso. No peleo a la trompa, no soy bolchador. Ando con una pintola y soy cargador. Mátate tú mismo, a un mes en favor. Le pinte ya ni que nadie me bañe con amor. Ven, toma, pa' que tú te calles. Yo no sé pa' qué tú tiras si tú no sales con nadie. Tengo los cocos, a mí tú no te me hagas loco. Que tú no sales con nadie. Mátate, 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 mátate. Y tú es coco. Copiando bizco, torra, si te importas. Yo entro en todo lado y tú entras pa' la sursa. No, no, pa' que te maten, te vivan y te hagan... No, 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 amo, vayas el día de ahí. Y grítalo, 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 quien es mejor. El jefe. El mayor. Yo controlo aquí y también en Nueva York. El jefe. El mayor. Y grítalo, 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 quien es mejor. El jefe. El mayor. Yo controlo aquí y también en Nueva York. El jefe. El mayor. El jefe, el jefe, el jefe. El jefe. El jefe. El jefe. Ponme claro de cuál de los dos andos que tú estás. Porque si no yo te hago tu libro, te vas en tu estudio. Dímelo. Y yo te hice esta chinchita porque el público lo pidió. Porque es que yo no estoy en ti, yo estoy en mi gente. Lo mayorito es la casa. Oye, esto es exclusivo, Nueva Generación. Imperio Musical, el combo de los 15. El B-P musical, el coro de los 12. El coro de los 10. Nueve terrellas, Nueva Generación. El combo de los 15. J.O.L. Todas las asociaciones son mías. No hay que hablar mucho. Los DJ están payoleados. Radio pa' mí punto com. La merma punto com. Soso Brita Music. Rudy Castillo. Dembo R.D.